en este vídeo te voy a enseñar otro de los trucos básicos del freestyle que es la half around the world porque vuelta al mundo en inglés es around the world around the world y esta es la media vuelta al mundo que suena más fácil pero tampoco es que sea más fácil es un poco diferente se parece pero diferente y pues como es media vuelta al mundo se llama half around the world you know man así que nada brother espero que te guste es importante es un truco importante así que te recomiendo que le dediques tiempo y mucha paciencia y ya estaría tío para aprender este truco es muy útil empezarlo dejándote el balón en el empeine del pie que seguro que sabes hacerlo porque eres un crack este truco se hace de una forma muy muy parecida a la vuelta al mundo salvo por la parte final que es donde cambia por ello para acelerar mucho el proceso te recomiendo que antes de iniciar este truco se vas a hacer la vuelta al mundo que si aún no la dominas mucho puedes practicarla con los pasos del tutorial de la vuelta al mundo que puedes encontrar en el canal saber hacer la vuelta al mundo normal de verdad que te va a facilitar un montón aprender el half con la pelota en el empeine para ir cogiendo el movimiento puedes dejarlo caer por el exterior mientras mueves el pie alrededor cuando veas que te sale bien el siguiente paso es saltar con el pie de apoyo mientras el otro pie termina la vuelta para seguir dando toques ahora ya puedes dejarla botar y luego usar la técnica de la vuelta al mundo intentando completar la vuelta lo antes posible y apoyar el pie para poder recibir el balón con el otro pie si con esto encuentras alguna dificultad puedes simplemente dejarla botar pasar el pie alrededor y antes de que bote recogerla con el otro pie la altura adecuada a la que lanzar el balón cuando lo estás haciendo dando toques es como la de la vuelta al mundo entre la rodilla y la cadera ante la duda siempre es la altura más aconsejable entre la rodilla y la cadera para poder ir gestionando la velocidad o la altura a la que tienes que levantar la pierna y repitiendo estos pasos poco a poco fijándote en que fallas un poquito enseguida vas a sacar el half a random world una buena manera de dominarlo es intentar hacer una vuelta al mundo un poquito alta porque si puedes hacer una vuelta al mundo dejar el pie y cogerla con la otra mano podrás dominar este truco sin ningún problema y así es como se ve hacer varios half seguidos con las dos piernas que como ves queda muy bonito pero tranqui que esto te lo voy a enseñar en otro tutorial y ya estaría tío es un truco difícil este a mí me ha costado bastante de dominarlo pero una vez que te lo domines bien te va a ayudar mazo y muy bien tío lo estás haciendo todo bien que es difícil ir aprendiendo trucos pero va súper bien sigue así tío